De la 1 un churrazo, la verdad. Siento que lo único rescatable de la 1 es Harley Quinn y Will Smith sale como que hubiera una cena bien mamalona, pero hasta ahí, ni siquiera está chido su papel. No, o sea, fíjate que incluso Harley Quinn en ese papel tampoco me convenció porque siento que la sexualizaron demasiado. Sí, fue muy criticada esa película. Fue muy criticada, o sea, y la pueden hacer cosas que, ah, para que muestre cuerpo y demás y el trajecito que le dan y todo, ¿no? Sí, pero en esta ahora sí me agradó ver que James Bond ahora sí es una persona un poquito más pulcra. O no pulcra, sino que seguidor de la trama en sí, no, no. Sí, o sea, o sea, no vendedor, ¿no? A pesar de que está bien pirata el güey, es un poquito más decente y ya le permitió a la actriz escoger su vestuario, ya anda en vestido largo, ya anda en pantalón, ya a gusto, güey, porque dice que en la otra película que fue muy incómodo traer todo el rato porque nunca cambia de vestuario el short que trae y las mayas. Sí, las mayas, o sea, la pusieron bien complicada la vestimenta y este, y de hecho, en medio de estas dos películas pasa la de Beards of Prey. Beards of Prey, la desprotagonista. Sí, entonces ahí dice también que, ay, qué bueno que fue una directora porque fue una mujer la que la dirigió y este, ay, me dejó escoger el vestuario y ya salgo con ropa bien cómoda, ¿no? Sí, más cómoda, bien elegante, más a su gusto y pues ya, ya poco, qué bueno que poco a poco nos vamos dejando la idea de que pues las mujeres son para sexualizarlas y en el cine, ¿no? Aparte. Sí, que también en Queen's Gambit le criticaron mucho eso al director porque ponía a la Beth Harmon como toda jodida, así que en la etapa que tiene depresión y así que no quería hacer nada la ponía. Pero la serie esta de la... Queen's Gambit. ¿De la ajedrez? La de la ajedrez, ajá. Sí, ah, ok, ok. Que la ponía, la depresión total y estaba ella tirada en calzones y una blusa así. Sí, o sea... Borrachas. ¿Para qué? Sí. ¿Qué aporta eso? No aporta nada, la trama y ni siquiera salgo realista, ¿sabes? Hay que ponerla en pelotos ahí en la cama. Sí. Es Beth Harmon, hay que aprovecharla. Sí, yo siempre estaba en contra de eso de... Digo, si no aporta, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué le haces emoción? Digo, tienes idea de que atrae más clientes, bueno, más taquilla la fregada. Sí, pues, una actriz guapa llama la atención y la guete va a verla. Y este... Y fíjate que lo mismo le pasó a Scarlett Johansson también. Dice que en la primera de... Avengers. No, en la de Iron Man. En la segunda, cuando ella aparece como su papá. Como ese personaje ya... Cosa boxeando. Que apretado el traje que me ponen y tengo que estar bien maquillada y el peinado y no sé. Y luego la pueden hacer poses de pelea y así. Sí, no manches. Bien, bien. Parecía que... No, güey, se siente como... O sea, de sentir como en Shrek tercero cuando le ponen un traje así de boda y... De la realeza y le ponen un corset al Shrek. Sí, no manches. Así se siente sentir, güey, bien horrible. Sí, es cierto. Y luego aparte grabar así... Bien incómodo. Sí, y dice que ya en... Una diferencia muy notable en Avengers Endgame, por ejemplo, ya... Hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final, güey. O sea, pero digo, fue un proceso gradual, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese punto, en Avengers Endgame, ya con el pelo corto, ya un look más desaliñado. Este, ya con vestimenta más formal. Digo, cuando se tiene que poner el traje de batalla, pues es un traje, una armadura, bien, ¿no? Pero ya no es un spandex súper pegado con armas y la fregada, ¿no? Parece que las envuelven en ese plástico que te venden en la leya para envolver tu comida. Sí, güey, así que tú tienes que pelear, güey. Sí, pero los hombres no me acuerdo de alguien así que haya sido sexualizado o que hayan hecho... Que hayan vuelto la toma para hacer alguna sexualización. En un hombre, pues. Rara vez me toca de que ver cuando se bañan así. En la serie Luis Miguel también se ve una parte donde se levanta a Diego Boneta y se le toma de la espalda y pues se ve acá desnudo, pero de espaldas. Que yo también me digo... Yo creo que el caso más cercano en un hombre ha sido con Schwarzenegger. Ok. Con Anos Schwarzenegger. En las primeras películas de Terminator hacía muchas tomas sin camisa, güey. Y en Terminator 2 él sale desnudo, de hecho. Bueno, censurado, pues no. Sí, pero... No, es al principio. Pero, o sea, se supone que llega del futuro y pues la ropa se desintegró en el viaje en el tiempo y aparece. Y es un robot, se supone, aparte. Entonces, ¿no lo has visto, güey? No, no lo has visto. Bueno, es un robot, güey. Él no es un ser humano en la película. Nunca ha sido un ser humano. Siempre ha sido un robot. Y es... Spoiler. Spoiler, ¿sabes? No sé, ya no la vieron, pues ya es su culpa. Salió hace 40 años, no jodas. Sí, sí. Este, es un robot y entonces en el viaje en el tiempo se desintera la ropa y aparece una escena donde él pelea en un bar con unos motociclistas y le quita la ropa a un motociclista y se lleva su moto. Ok. Y ahí sale esta imagen de él muy famosa que es con una escopeta, él en moto y con chaqueta de cuero y todo. Sí, mamadísimo. Mamadísimo. Pero, ¿no crees que perdían la oportunidad para quitarle la camisa en algún momento, no? Ajá, igual a Rambo, igual a... Pero, o sea, es un caso, digo, te digo, es lo más cercano que me ha tocado ver porque, a diferencia de otras actrices, este güey es fisiculturista. Todavía en esos años estaba activo, entonces... Sí, que fue la meca del fisiculturismo a los Estados Unidos. Sí, o sea, claro, entonces, este, pues se hizo actor de Hollywood y pues se tuvo que teñir a la exhibición de su cuerpo más de lo necesario, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho, John Cena, por ejemplo, lo que parece en Suiza Squad, hay una escena donde parecen calzones, güey, literalmente calzones. Entonces, pero, o sea, por ejemplo, ahí, pues el vato es un luchador y, pues, mostrar el cuerpo es parte de, ¿no? Bueno, ya se retiró, ¿no? O ya volvió. O está como la roca que vuelve cuando quiere. No tengo idea, güey, la neta. No sigo al tanto de su vida. Digo, ahorita, hasta ahorita que lo vi en la película... Sí, yo ya se retiró. Qué gran luchador, la neta. Sí, o sea, pero lo mismo le pasó a La Roca, por ejemplo, también. La Roca siempre es demostrar cuerpo y demostrar músculos en las escenas. Sí. Y Dave Bautista, por ejemplo, también. Dave Bautista. Pero este güey está maquillado todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sale sin camisa y es mostrar un cuerpo muy trabajado, pues. Sí, sí. Pero, o sea... Y los niños acá dicen, ¿qué? ¿No es CGI? No se supieran que es CGI. Sí, bueno. No, de hecho, el primer Hulk de la historia, digo, interpretado, fue... Sí, fue una persona. Lu Ferrino. No sé si se pronuncia así, disculpen mi francés. Sí. Mi italiano. Y este güey era un Hulk que no era de CGI, pues era de los sesentos. Este vato era un fisiculturista que lo pintaban de verde, lo ponían a peluca y el vato era tan mamadísimo. Sí, era un monstruote. Era un monstruo. Era Hulk, ¿no? Sí, era un Hulk literal realmente. Entonces, este... Pero, o sea, ahí también no estás sexualizado porque así es el personaje. Siempre estás sin camisa. Y, pues, el interpretador, pues, tiene que ser alguien muy musculoso. Sí, aparte del CGI en ese entonces, pues, ¿no? Sí, o sea, si tú me dijeras, no es que Harley Quinn o, no sé, la mujer de Moravilla siempre tienen que estar bien sexualizadas, ¿no? Entonces, o siempre tienen que aparecer con prendas muy apretadas o muy cortas y, pues, realmente no es cierto. O sea, hay muchas adaptaciones muy actuales que ya las ponen con ropa más holgada. La versión esta de Gal Gadot, por ejemplo, me gusta porque ya es una armadura, ya no es un traje de látex, expandex, pegado. Un disfraz de Halloween. Sí, o sea, del Soriana, güey, así. Sí. No, 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 no. Gracias.